¡Hey! ¡Hey! Desde la región metropolitana, Santiago de Chile llega para ti, JP y su banda ya me da a bailar. Porque se fue, se fue mi paloma, bailando santo, como canta Cris, DJ Big Bang. Se fue mi amistad, chiquito, bonito, dorado, y aunque jamás le hiciera daño, aquel blanco mío de amor y ser desolado, si ella escupiera, cuando lo extraño. Se fue mi amistad, chiquito, bonito, dorado, y aunque jamás le hiciera daño, Ay, Dios mío, de amor, piso de su lado Si Dios supiera cuánto les daño Cuando yo venía besando, llegaba con mi morena Cuando yo venía besando, llegaba con mi morena Y al llegar la carretera, ay, me dejo llorando Y al llegar la carretera, ay, me dejo llorando Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele Más allá de yo, 0,39, 0,39, 0,39 Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele Más allá de yo, 0,39, 0,39, 0,39 Se la llevó Tu hijita bonita, tu boquita picada Hoy que estás muy lejos de tu herido Porque te quiero un mundo y yo no puedo olvidarte Yo llego la esperanza a volver Porque te quiero un mundo y yo no puedo olvidarte Yo llego la esperanza a volver Aquí está J.P. y su banda llanera Entregándose éxitos musicales Suenan para ti ¡Ven! Vétale, Leo, Ángel Suena para ti, Ángel Quimey en los teclados En la percusión Cholino Déjame quedarte, mi amor Estoy loco, 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 sage Miigkeit es junto a mi Todo el tiempo y eso me apete Un poco loco de amor, un poco loco por ti Haciendo el amor Juntito los dos, haciendo el amor Haciendo el amor, haciendo el amor Juntito los dos, haciendo el amor ¡Saltando! ¡Fue! 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 ¡Salté! ¡Salté! ¡Arriba! ¡Cumbia! ¡Júbete! ¡Ven! ¡Acércate! ¡Y asocó parte de tu vida! ¡Gusto! ¡Acércate! ¡Y llégate! ¡El que se lo sabe, lo canta con nosotros! ¡Fue! ¡Hoy día la fonda, Angus! ¡Se prende! Mi dulce amor eres tú Lo que más quiero eres tú Mi corazón heridoso ya no soporta esperar Mi dulce amor eres tú Lo que más quiero eres tú Mi corazón heridoso ya no soporta esperar Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor, detente quiero a mi lado Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor, detente quiero a mi lado Chica sexy, no te vienes a ti 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 Y la palma se arriba, la palma, la palma Chica sexy, no te vienes a ti Chica sexy, no te vienes a ti ¡Arriba! Chica sexy, no te vienes a ti Chica sexy, no te vienes a ti Y ahí está Ángel Quimey, desde Santiago de Chile Soberto en los teclados, suena Chica sexy, no te vienes a ti Arriba Mumbia Y allá Múvete al seno Múvete 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 La chica baila y no quiere parar De mi voz, de mi voz, de mi voz, de mi voz De mi voz, de mi voz, de mi voz De mi voz, de mi voz, de mi voz Y las palmas arriba, los brazos arriba Güey, 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 güey Besos Muy bien Baila Besos Y la manito arriba La manito arriba, la manito La manito arriba, la manito Güey, güey, besos DJ Big Man Goyla Como, 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 como Cáigale guante a quien le caiga, al que tiene dos quereres Pero a mi me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Pero a mi me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Y yo no tenía ninguna Juro por Dios que no Pero por andar buscando una Se me presentaron dos Por andar buscando una Se me presentaron dos Música 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 Yo no sé qué le pasa a Mariela Qué trabajo ya no le interesa Yo no sé qué le pasa a Mariela Qué trabajo ya no le interesa Si la mano Si la mano le duele la muela También los oídos Y hasta la cabeza Si la mano le duele la muela También los oídos Y hasta la cabeza Lo que tiene son ganitas de bailar 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 Como, como Eso Y desde la cuarta región Te lo dice La auténtica ranchera Música No me digas nada Quédate callado Dices que te vas Y te vas Y te vas Y aquí estás sentado Ya me tienes harta Con tantas palabras No hay necesidad Que me cante lo mismo cada mañana Cuando querés irte Tú pones la flecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte Y espero que nunca regreses ya Si te vas no hay lío Hay otro que quiere quitarme el frío Tú ve por tu lado Yo por el mío Y así me dejas vivir en paz Cuando querés irte Tú pones la flecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte Y espero que nunca regreses ya Si te vas no hay lío Hay otro que quiere quitarme el frío Tú ve por tu lado Yo por el mío Y así me dejas vivir en paz Si te vas no hay lío Hay otro que quiere quitarme el frío Tú ve por tu lado Yo por el mío Y así me dejas vivir en paz La auténtica ranchera Y empezó el ritmo y la fiesta Con mucho cariño Desde la novena región de Chile Los gatos negros Para que lo bailes y lo sientas Tú tienes alma de hielo Tú no tienes corazón No conoces sentimientos No conoces el amor Tanto que me ilusionaste Tanto te hiciste querer Ahora tú me abandonaste Ahora tú te vas a esconder No, no puedo seguir así Sufriendo, llorando por tu amor Mientras tú viviste feliz Fuiste tú quien me enseñó a amar Yo hoy con tu traición Ya aprendí a odiar Gracias a ti No quiero seguir sufriendo por ti mi amor Solo por ti Solo por ti Y la palma se arriba Ven, 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 ven Los gatos negros Y para todas las onditas De la cuarta región Esto es La auténtica ranchera Que te alejes de mí Que solo vas a sufrir Porque está mi ser aquí No te conviene Esas palabras Soy de tu madre Hacia mí Con su caracho Gentil Me demostró que me quiere Conmigo en piso Barrio sobre mi madre Arrojo con su cara Derretí Veneno de cascadeles Ella se olvida Que aquí adentro Me lastimo Como un horcita Enroncho Mi corazón Y mis fieles Y luego viene Sin tal en casa Todo lo ordena Todo lo quiere Y luego viene Sin tal en casa Todo lo prueba Todo lo puede Oiga suedrita Perdóneme Porque Adóndose una vez Con ganas Me mandó Ahora la mando yo Y que le vaya bien Que se la lleve el tren Pa' no volverla a ver Ayúdame Oiga esto Oiga esto Oiga esto Como suena Como suena Como suena Tú ya tienes tu carrito Y pues yo no tengo nada Tú ya tienes tu carrito Y pues yo no tengo nada Pero no quiero que te aconsejo Que no maneje borracho Pero no quiero que te aconsejo Que no maneje borracho ¿Por qué te puede pasar Don enemigo a ti? ¿Por qué te puede pasar Don enemigo a ti? Por manejar borrachito Se levantó su carrito Por manejar borrachito Se levantó su carrito Ayúdame Ayúdame Oiga esto Oiga esto Oiga esto Como suena Como suena Como suena DJ Fitman Hoy Llegan Los para el mar De eso Domingo ya está sonando Baila pariente ¿Y qué vamos a hacer? En el rap y las heladas Haciendo zumba para la sed Se acaba el fin de semana Mañana es lunes No puede ser Gritaba el boca seca Tomando caldo Pa' renacer Gritaba el boca seca Tomando caldo Pa' renacer El boca seca El boca seca Rejale yace besar El boca seca El boca seca El boca seca Ese mandorajaba El boca seca Se arrancó la vieja El boca seca El boca seca El boca seca Añataba los bosques El boca seca Regale la cerveza en el boca seca Que se mandó la clave en el boca seca En el boca seca, en el boca seca Una rancura vieja en el boca seca En el boca seca, en el boca seca En el boca seca, en el boca seca Oye, boca seca Te han dicho que es picaflor Coge la roma en el aire Te han dicho que es picaflor Coge la roma en el aire Te he escogido un amor Lo más sencillo en un baile Te he escogido un amor Lo más sencillo en un baile Te han dicho que es picaflor Coge la roma volando Te han dicho que es picaflor Coge la roma volando Yo he escogido un amor Lo más sencillo bailando Yo he escogido un amor Lo más sencillo bailando Quepa, 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 quepa Quepa, quepa, quepa Quepa, quepa, quepa Guepa, guepa, guepa Guepa, guepa, guepa ¡Ella! ¡Baila! ¡Famecito, pero rico! ¡Uno nuevo! ¡Uno de la cumbia, rechela, su picante! ¡Ale, qué locura! He conocido en la discoteca Entre dulces de colores, yo te vi Y enamoré de tu sonrisa Y tú te pides muy a prisa Campeño, sudado, álbum, peinado Tiene una preciosa, te ingresa una diosa Hoy me trajo a hablar, títe de que quispate Porque ya me así, esto divide Espero en la discoteca En el lugar que tú conoces Y no olvides llevar tus manetas Si no te quedarás afuera ¡Ay! Mamita, mamita, brinca y apretadita Mamita, mamita, brinca y apretadita ¡Uno va! ¡Qué locura! ¡Baila cumbia! ¡Con sabor! ¡Olar! ¡Yo soy! ¡Ocho! ¡Es cumbia! ¡Ranchela! ¡Y desde Gondulmo! ¡Octava región de Chile! ¡Cama, cama, 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 cama! A las mujeres les gusta bailar Y a los hombres les gusta brincar Andar de rumba Andar de rumba, en rumba estamos Y vamos de a poco todos bailando Al ritmo de Pancho y su cumbia ranchera Al ritmo de Pancho y su cumbia ranchera ¡Muévete pa' la derecha! ¡Muévete pa' la derecha, muévete pa' la izquierda, levanta la mano arriba y sa, sa, sa! ¡Muévete pa' la derecha, muévete pa' la izquierda, levanta la mano arriba y sa, sa, sa! ¡Muévete pa' la derecha, muévete pa' la izquierda, levanta la mano arriba y sa, sa, sa! ¡Muévete pa' la derecha, muévete pa' la derecha, muévete pa' la izquierda, levanta la mano arriba y sa, sa, sa! Y aunque ahora estés con él, me seguirás recordando chiquitita ¡Y esta de mis R15! ¡Y la palma está arriba, arriba, arriba! ¡F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F! ¡Yo te amaré, aunque no estés admirado y no me quieras escuchar! Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando y te seré incondicional Yo te amaré, porque sigo enamorado y jurado ser tu piel Porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también Porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él Y puedes estar viejo de mis ojos, pero nunca de mis pensamientos, chapacita Y nos fuimos con las chinas que yo tenía, compadre La china que yo tenía se fue pa' la capital De nada valió quererla, pues no quiso regresar La china que yo tenía se fue pa' la capital De nada valió quererla, pues no quiso regresar Se fue pa' algunos días, dice donde un familiar Pero también en mi china se la tragó la ciudad Se fue pa' algunos días, dice donde un familiar Pero también en mi china se la tragó la ciudad Y las muertas arriba, muertas arriba, muertas arriba ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! Yo tengo una vecina buena pa' cocinar Tiene un cuchillo viejo que no sirve pa' nada Yo tengo una vecina buena pa' cocinar Tiene un cuchillo viejo que no sirve pa' nada Tiene una piedra buena, muy buena pa' filar Pero le falta a alguien que la sepa ocupar Pero le falta a alguien que la sepa ocupar Afilame, afilame, afilame el cuchillo viejo Afilame, afilame, afilame lo perfecto Afilame, afilame, afilame lo por favor Que si no me lo afilas no te cocino hoy Afilame, afilame, afilame el cuchillo viejo Afilame, afilame, afilame lo por parejo Afilame, afilame, afilame lo por favor Que si no me lo afilas no te cocino hoy Que si no me lo afilas no te cocino hoy Que me importa que tú no me quieras Que me importa que tú me desprecies y yo con tus besos no he visto la muerte Que me importa perder tu cariño Que me importa si es buena o si es mala, sabe la opinión que me tiene la gente Yo he vivido como lo que soy Como un reino más a mi manera Que me importa este mundo traidor Yo soy rey sin coronas ni reinas Soy un rey aunque digas que no Ya la muerte me tuvo en sus brazos Como tú por pobre me dejó No le pude comprarse tanto Porque siempre sigo y siempre seré El rey de tu corazón, mi amor Y solo baila, valiente Y porque yo quisiera tenerte conmigo Te extraño, te siento cerca, pero es un sueño Te abrazo, te aprieto, te abrigo, pero es un sueño Te digo cuando te amo Te digo cuando te amo, pero tú no estás aquí Tu figura, tu figura Tu figura la veo como una nube, porque es un sueño Vacila, pachanguita La noche es buena para nosotros, con relaciones de nuestro lado Los universos en paralelo y los canetas van conspirando Mientras tu boca junto a la mía va convocando un pastor sagrado Que se convergen nuestros cuerpos, tú y yo nos amamos En tu boca sensual, yo me pierdo mujer Cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer Eres tu celestial y divina mujer Y me quiero quedar Bailando apretados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor Bailando apretados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor Bailando y en esta canción de amor Y en esta canción de amor Tequi, tequi 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 Y a mí a las palmas Palmas, 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 palmas Ojo Y ya llegamos, ya llegamos Más románticos que nunca, mi amor Pero cantadito, mi guacho Ay, ay, ay Y así suena Tu grupo Calidad Ranchera Y a bailar Así, así, así No a frente El amor es una farsa Tan solo una fantasía Algo que inventó un idiota Que amaba sin medida Pero tan seguro estoy Que le duró solo unos días Porque al igual que yo Sentí un bel tazo de agua fría El amor es una farsa Tan solo una vil mentira El tonto que lo inventó Se arrepintió toda la vida Con un hombre con dinero Le robó su corazón A la mujer que amaba Igualito me pasó El amor es una farsa La cuatro malería de la cumbia Los super super En una corda En una corda dulce de guitarra Y tu amor es una farsa Y tu amor me hace grande Y estoy enamorado Y que bien Y que bien y que bien me hace amarte Nada me hace amarte Nada me importa que haga frío Que llevo crueles Si estoy contigo Ni la muerte me acobarda Tú ahí me esperas Tú ahí me esperas Me esperas Esta noche Me das mis besos Y aunque se nos venga el agua Y así Y así Así recordamos Ya estamos aquí Con el sonido Que todos quieren Cierro a Víctor Borrero Y los Pioneros del Sur Si ando tomando Te digo la música Bien rezo Me estoy tomando Un pote a peto Brindo por tu hora Y alguien más Y si ando tomando Es porque me siento contento Hoy se te acabó Tu desprecio Y manipula A alguien más Que yo Que yo Te juro Que no pienso Regresar Y aquí Viremos Con nuestra Felicia musical El amante Conquistadores del Sur Sorprendido De ver como me trata La vida Durando mis lágrimas Se mezclan En una copita De licor Es que fuiste El mayor De todos Mis fracasos Borracho Mis penas Se mezclan En una copita De licor Ya no se Ya no se Si llorar Ni mucho Menos Vivir Y con este Y con este De vida Le quiero A todos Mis amigos Y familia Allá Colombia Sorprendido De ver como me trata De ver como me trata La vida Llorando Mis lágrimas Se mezclan En una copita De licor Es que fuiste Es que fuiste El mayor De todos Mis fracasos Borracho Mis penas Se mezclan En esta copita De licor Ya no se Si llorar Y mucho Menos Vivir Y así nos vemos Bailando y gozando Siempre el estilo de Los conquistadores del sur Para que lo baile Para que lo goce Uranilagüe Uranilagüe Si tu vienes Nunca te vas a olvidar Uranilagüe Uranilagüe Si tenemos Un barrio natural Uranilagüe Uranilagüe Si tu vienes Nunca te vas a olvidar Uranilagüe Uranilagüe Si tenemos Un barrio natural DJ Kidman Y porque nosotros Ponemos la música Y ustedes hacen La fiesta Compa ¡Abremos! R R R15 Amorcito Chiquitito Colocito de sandía Ya me anda porque juntemos Tu boquita con la mía Y nos demos un abrazo Igual que el del otro día Amorcito chiquitito De miradas tan extrañas Ya me anda porque juntemos Tus cejas con mis pestañas No me digas que no puedes Que para eso sobran mañas Que lindos ojos Que linda boca Que lindo pelo Que a mi me toca Allá te espero Cerca del río No tardes mucho Que tengo frío A vacilar A vacilar A vacilar Viejo Cántale Cántale Primo Claro que así No pare A la ley Eso Tatuajes de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo Tiempo que te conocí Se me hizo vicio Ver tus ojos Respirar tu aliento Me voy pero te llevo Dentro de mí Y que con esa guitarra Que vivo Con sentimiento viejo Ya vas a ir a la vacilar Tatuajes de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo Tiempo que te conocí Se me hizo vicio Ver tus ojos Respirar tu aliento Me voy pero te llevo Dentro De mí Y muy dentro de mí Y porque se me hizo vicio Mujer Respirar Respirar tu aliento Claro que sí Claro que sí Y no se olviden que somos Los R R R15 Usted se parece al amor Que yo andaba buscando Me gusta que baile bonito Pegadito en mí No se olviden que 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 no